Que el buey solo bien se lame es un dicho conocido Y comprobar lo he podido y la verdad se proclame Cuando el camino me llame solito saldré tranqueando Porque no ando precisando ladero y nada me ataja Ni soy mazo de baraja pa' que me ande el manoseando Porque mame de unos pechos de una madre con decencia Tengo clara la conciencia pa' subir cualquier repecho Si un mal comentario han hecho alguno que no me quiere Es poco lo que me hiere recordarle me toca El que miente por la boca por la misma boca muere Amigo tenía unos cuantos y por qué digo tenía Porque el tiempo me decía que algunos no lo eran tanto Falsedades no me aguanto en mi alma noble y sencilla Y el que de falso se humilla reconociendo su culpa No me compró con disculpas y ya no está en mi tropilla Mi vida es bien pobretona y eso tampoco me achata Con el metro de la plata no se mide a la persona Son más gruesa la bordona y también la vi cortada Si mi suerte ya está echada soy feliz No me achico el que sueña con ser rico no se conforma con nada Con frente limpia sin mancha por herencia de mi padre Voy a decir donde cuadre soy del sur y abran cancha Si angosta la huella o ancha sin preguntar qué terreno De noche o de día pleno con mi sueño de andar sigo Sin laderos tengo amigos Poco nomás pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!